Luka Onestini tiene nueva novia tras romper con Cristina Porta un día. Luka Onestini dejó a todos sorprendidos en las últimas horas, cuando dio a conocer que estaba trabajando en algo nuevo. No dio muchos detalles, en realidad, ninguno, pero quedó claro que estaba emocionado y muy feliz. Además, en esto no ha estado solo sino con la compañía de algunas estrellas. Hemos visto a Luka Onestini con Russell y Leigh en Beat, entre otras figuras de la música. Pese a que no ha querido contar mucho, se sabe que es de algo de nivel internacional, y que de seguro le ha de reportar considerables ganancias. Lo poco que se conoce ha sido compartido por él, y el mencionado cantante en sus respectivos perfiles públicos. El exnovio de Cristina Porta se olvida así por un rato de ella, luego de dejarle varias pullas en sus redes sociales. Ha llegado a referirse a la periodista deportiva como celosa, farsante y obsesiva, además de asegurar que durante el tiempo que han estado juntos, ella vio la relación como un negocio. El italiano ha sido advertido por quien fuera su vínculo para que de una vez deje de hablar de ella. Voy a tomar medidas expresó, aunque no ahondó más. Pero volviendo al hermano de Ian Marco, y su dicha por las novedades que le están sucediendo, este domingo ha vuelto a utilizar la virtualidad. Super buenos días. Yo estoy muy feliz y relajado, aquí hacen 30 grados. Un poco cansado porque no he dormido mucho, eso se ve, pues ayer hemos terminado este increíble proyecto a la una de la mañana, manifiesta al comienzo de una serie de videos que ha dejado en sus historias. Después agrega, pero me hace muchísima ilusión que lo vais a ver muy pronto, porque ha salido bien, la verdad. Feliz domingo de Pascua, que lo vais a pasar con vuestra familia y amigos. Lo importante es que sea con quien os quiere de verdad, dice luego el mediático. Por último, Luca Honestini añade, disfrutad de esta increíble vida, porque es maravillosa. Un beso, que os llegue todo mi amor y cariño. Un abrazo y nos vemos pronto. El ganador de la edición 2021 de Secret Story tiene todas sus energías depositadas en lo que se viene. El ganador de la edición 2021 de Secret Story tiene todas sus energías depositadas en lo que se viene. La edición 2021 de Secret Story tiene todas sus energías depositadas en lo que se viene. El ganador de la edición 2021 de Secret Story tiene todas sus energías depositadas en lo que se viene.